Saludos familia, nos encontramos en la casa de Charlotte Knights, la triple A de la organización de los White Sox de Chicago y me encuentro con nada más y nada menos que Michael Adolfo, uno de los prospectos más importantes de esta organización. Michael, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por recibirme. Bueno, Michael, ya tuvo octava temporada como Liga Minorista. Ahora, ¿qué diferencia está toda temporada de las anteriores? Bueno, esta temporada no ha sido muy diferente a la demás, solamente tratando de encontrar mi consistencia y encontrar mi ritmo para lograr mi meta, que es jugar a la grande Liga. En el momento que estamos haciendo esta entrevista, tienes una racha de cuatro juegos consecutivos dando imparables. ¿Cuál ha sido la clave para ello? No, últimamente hemos estado trabajando bastante en el K, con el ritmo, estando temprano y encontrar mi punto de contacto y hasta ahora creo que estoy teniendo buenos resultados. Ya ocho temporadas como le estabas mencionando, ¿recuerdas aún tu primera temporada? ¿Cómo te sentías y cómo te sientes ahora? Sí, ahora yo me siento un veterano, pero mi primera temporada, mucho nervio, queriendo hacer más de la cuenta y he madurado bastante en ese aspecto. ¿Qué cosas se te han hecho más fáciles ahora con la experiencia que ya tú tienes? La ayuda de los coaches, obviamente los compañeros que son más veteranos que yo me han ayudado. Tengo un padre que jugó béisbol y también muchos amigos como Robinson Cano, que siempre me ha ayudado, ha estado disponible a ayudarme. Y yo mismo he ido adquiriendo experiencia y poniendo de mi parte. Bueno, de Robinson Cano más adelante vamos a hablar, que vamos a tocar también el tema de estrellas orientales. Pero antes de eso, hablar un poquito sobre tu carrera. Ha sido un poco peculiar, Michael, por la cantidad de lesiones, obstáculos que has tenido, dos operaciones en los codos. Perdón, ¿podrías mostrarnos un poquito si tienes alguna marca de las...? Sí, aquí tengo... me hicieron un atomillón. Me hicieron un atomillón, después del año siguiente me hicieron una limpieza del nervio y me movieron, me limpiaron de cuatro bone spurs que tenía. También tengo una operación en el tobillo y una en la mano. Imagínate una cantidad de obstáculos. Además de eso, también el 2020 que no se jugó. ¿Cómo tú has podido afrontar eso, Michael? Bueno, con la ayuda de Dios, primero que todo, que me ha mantenido. Porque la batalla con la mente no es fácil. Es una batalla que uno tiene que ir ganando diariamente. Y nada, lamentablemente han sido obstáculos que se me han presentado, pero lo hemos derribado. Pero cuando todas esas lesiones llegaron, todos esos problemas de salud, ¿cómo llegaste a sentirte? No, yo me sentía vacío totalmente, no entendía por qué sucedían las cosas. Y de verdad, me sentía perdido, pero le hemos derribado y aquí estamos, en la pelea. ¿Qué persona o qué personas han siempre estado ahí apoyando? Mi mamá y mi papá han sido clave para mí. Y tengo dos niños gemelos que tengo que darlo todo por ellos. ¿Qué te dicen ellos de tu trabajo? Que le des para la nube todos los días. ¿Y siempre piensas en ellos cuando conectas un cuadro? Siempre. Bueno, tú ahorita mencionabas esa meta que todavía tienes de llegar a las grandes ligas. ¿Qué crees que tienes que hacer para llegar a la MLB? Buscar más consistencia en el home. Yo creo que en la parte defensiva, en el base running soy muy bueno. Solamente limpiar una cuanta cosita en el home plate y I'll be taken off. ¿Cuándo crees que quizás o cuándo tienes ese presentimiento de que quizás puedas llegar a la MLB? Si Dios lo permite, tengo pensado que este año, sí, claro, ¿me entiendes? Solamente hay que seguir buscando la consistencia y salir todos los días con más ganas a jugar fuerte. ¿Eres de San Pedro de Macorís? Y bueno, como te estaba comentando fuera de cámara, siempre me gusta mencionar que soy de Colombia. Pero una de las cosas que yo como colombiana he sabido es que San Pedro de Macorís es la tierra que más peloteros ha producido. Entonces, quiero que, ahora yo soy una estudiante y tú eres un profesor. Y quiero que me expliques y que me enseñes por qué San Pedro de Macorís produce tantos peloteros. Bueno, por lo que tengo entendido, San Pedro de Macorís, me entiendes, es la mata de los peloteros. No te dice si es ciencia cierta por qué, pero de verdad, ya sale mucho pelotero bueno. Creo que es en base a los buenos programas que hay y mucha gente que han pasado por ahí. Si yo voy a San Pedro de Macorís, ¿con qué me voy a encontrar? Con Fernando Tati, con Robinson Cano, con José Valverde, Alfonso Soriano. Bueno, sobre tu participación con Estrellas Orientales, la temporada pasada, ¿ya habías participado en temporadas anteriores? Disculpa la ignorancia. Sí, había participado, pero no había adquirido tanta experiencia como el año pasado. Ok, ¿y cómo te sentiste? Muy bien. El nivel de pelota ya es muy, muy bueno y de muy buena calidad. Y sobre Robinson Cano, que mencionabas que era tu amigo, compartir equipo con él, ¿cómo se sintió? Al lado de una superestrella, ver lo que él venía haciendo durante tantos años y con la facilidad que lo hace, es una bendición. Bueno, ¿y qué piensas, ya que es tu amigo, ya que es también de Dominicana, qué piensas sobre lo que ha sucedido con él en las últimas semanas, ahora está en AAA, cambio de equipo? No, yo pienso que Dios tiene un plan para todo el mundo y yo creo que veremos a Robinson en la Gran Carpa de nuevo, muy pronto. Bueno, tu padre, ahorita también lo mencionabas, él también fue pelotero, también jugó con las Estrellas Orientales, ¿se sintió especial jugar también por el equipo donde jugó tu padre? Sí, sinceramente que sí. Y jugar en mi pueblo natal, delante de toda mi familia y todo eso, fue una experiencia inolvidable y muy, muy bella. Bueno, ya finalmente, Maiker, tú eres una estrella realmente, a mí siempre me gusta mostrar a los peloteros como estrellas porque realmente lo son y la gente siempre le gusta saber más sobre las estrellas, por eso quiero preguntarte como, ¿cuáles son tus hobbies, qué te gusta hacer aparte del béisbol? Me gusta ir a la piscina, me gusta ir de shopping, me gusta la cosa acuática realmente, sí, me gusta ir de pesca, no he ido desde la pandemia, pero fue algo que cuando yo venía subiendo, iba siempre de pesca con mi tío y mi papá, me gusta el básquetbol, sí, me gusta mucho lo de deporte, en verdad. Bueno, sobre el básquetbol, ¿te viste en las finales de la NBA? Sí, me la vi, yo quería que ganaran los Lakers, pero imagínate, con jubile nadie puede. Totalmente, y bueno, también en parte los Bolton que ahí estaban dominicanos. Sí, estaba Al Horford ahí, que tuve muy buena participación. Bueno, Maiker, Adolfo, con nosotros, muchísimas gracias Maiker por tu tiempo en verdad. Gracias por tenerme. Y gracias a todos ustedes por todo el apoyo que siempre nos están brindando.